Bienvenidos a Cultural Cordón. Bienvenidos a la exposición El cuerpo y la materia... ...en la escultura de la colección del Museo Europeo de Arte Moderno. Una producción de la Fundación Caja de Burgos... ...que permanecerá abierta hasta el 26 de enero de 2020... ...con horario de 12 a 2 y de 6 a 9, de martes a sábado... ...y de 12 a 2, los domingos y festivos. La exposición propone un estimulante recorrido temático... ...por la escultura de finales del siglo XIX y principios del XX. Figuras clave del panorama escultórico del momento... ...como Auguste Codin, Antoine Bourdel, Constantin Menier, Aristide Mayol... ...o los españoles Julio Antonio, Josep Clarat, Josep Limona, Agustín Querol... ...o Manolo Hugué, han dado forma a la selección efectuada en exclusiva... ...para Cultural Cordón. Cimentada sobre dos de los pilares que sustentan la escultura... ...la materia y el cuerpo... ...la exposición quiere invitar al espectador a descubrir... ...cómo el escultor moderno abordó la representación de la figura humana... ...bajo los condicionantes culturales e históricos... ...que marcaron el cambio de siglo. A lo largo de ocho capítulos, setenta autores y más de ochenta obras... ...la exposición va desgranando diferentes conceptos... ...relacionados con la escultura... ...como el interés por el fragmento... ...la captación de pasiones y emociones... ...el gusto por lo arcaico y lo primitivo... ...el desnudo como referente indiscutible del artista... ...la renovación del bagaje clásico... ...la singularidad del individuo y los nuevos héroes modernos... ...además de las posibilidades expresivas de la música y el movimiento. Rodin y la poética del fragmento. Artista innovador y de extraordinaria creatividad... ...el francés Auguste Rodin... ...desafió las normas de la escultura moderna. Desde 1880... ...Rodin exploró las posibilidades expresivas del fragmento... ...bien a partir de motivos incompletos... ...bien aislando partes del cuerpo humano. El arte de Rodin... ...hizo frente a la idea tradicional de obra terminada... ...modernizando la estética de lo inacabado... ...propia del Renacimiento... ...tan característica de artistas como Miguel Ángel. El fragmento le permite capturar la emoción de un modo más complejo y sutil... ...además de evocar el movimiento, la luz y el volumen... ...con mayor intensidad y matices. La gran proyección internacional de Auguste Rodin... ...explica la proliferación del recurso al fragmento en la escultura de la época. El énfasis puesto por Rodin y por los escultores de su generación... ...en la materialidad de la escultura... ...contribuyó a dejar de entender la figura... ...según los parámetros de significado narrativos prefijados... ...universales o trascendentales... ...al enfatizar su naturaleza temporal. Auguste Rodin... ...desesperación... ...puerta del infierno... ...hacia 1885... ...propuso una solución formal renovada y atípica del motivo de la desesperanza. La fuerza del sentimiento no se centra en la expresión facial... ...sino en la posición inusual del cuerpo... ...en el escorzo con el que transmite su dolor. Plenamente simbolista... ...desesperación... ...muestra la desolación del alma y el tormento interior del individuo. Destaca el énfasis en la verticalidad de la figura... ...y en su densidad compositiva... ...además de la osadía que supone la elevación de la pierna izquierda... ...de la protagonista... ...con la que consigue mostrar su sexo... ...en un periodo de creciente interés por lo erótico... ...en el arte del escultor francés. Como sucede en muchas de sus creaciones... ...la obra ofrece al espectador una sucesión de perspectivas... ...del cuerpo distintas y siempre parciales... ...aunque también complementarias. Representativa de la obra de Godin... ...a partir de 1875... ...con su gusto por las posiciones extrañas... ...y la búsqueda de la simetría compositiva... ...este motivo... ...se integró en la Puerta del Infierno... ...obra magna del genial escultor... ...comenzada hacia 1880... ...que funcionó como campo de experimentación... ...del que brotaron innumerables motivos... ...que Godin... ...tanto versionó... ...como usó de forma independiente. La escultura moderna busca trascender la literalidad... ...y transformar la realidad en símbolo. De este modo, manifiesta de forma metafórica... ...ideas que van más allá de lo aparente. Elementos intangibles como los sentimientos... ...los valores espirituales... ...y los estados de ánimo... ...son plasmados por los artistas... ...en obras de gran valor poético... ...cuyo significado... ...a menudo debe desentrañarse... ...a través de la intuición. La diversidad y riqueza de las emociones humanas... ...toma protagonismo. Las imágenes de espiritualidad... ...y de introspección melancólica... ...transmiten recogimiento, intimidad... ...y pasión contenida. Las formas suaves y los temas mitológicos... ...reflejan el amor ideal... ...mientras que la pulsión carnal... ...es traducida en su intensidad... ...mediante volúmenes contorsionados... ...y superficies agitadas... ...con un hedonismo... ...de gran potencia expresiva. Paul Albert Bartolomé... ...Niña llorando... ...hacia 1894. Niña llorando... ...deriva de una de las figuras... ...que conforman el conjunto escultórico... ...diseñado por Bartolomé... ...para el monumento a los muertos... ...del cementerio... ...Père Lachaise de París... ...magnífico ejemplo... ...de escultura funeraria simbolista... ...inspirada libremente... ...en los mausoleos del Antiguo Egipto... ...y en la obra del escultor neoclásico... ...Antonio Canova. Bartolomé... ...desarrolló una interesante carrera... ...como pintor... ...antes del fallecimiento de su esposa... ...en 1886... ...cuando se adentró en la práctica... ...de la escultura... ...por consejo del impresionista... ...Edgar Degas. En esta obra... ...una de las más populares de su producción... ...una niña llora desconsolada... ...mientras yace sobre el costado... ...el cuerpo hecho un ovillo... ...y la cara... ...escondida entre las manos... ...la fragilidad del cuerpo... ...contrasta con la delicadeza de la tela que lo rodea... ...y la suavidad del óvalo... ...en el que se enmarca la escena... ...el tema es muy grato... ...a los escultores del momento... ...como vemos... ...en otras obras próximas de Auguste Rodin... ...Joseph Limona... ...o en la titulada... ...Sola... ...de Enric Clarassot. Buchtel y la fuerza del expresionismo. A principios del siglo XX... ...las vanguardias artísticas... ...proponen modos alternativos de representar... ...tanto el cuerpo humano... ...como el entorno... ...y alejarse del naturalismo. El estilo expresionista... ...modifica las proporciones de lo representado... ...juega con la materia y la forma... ...exagerando volúmenes... ...sintetizando contenidos... ...y buscando, siempre... ...potenciar el valor comunicativo de la escultura. Discípulo de Rodin... ...Antoine Bourdel... ...se desmarca de éste... ...para encabezar una tendencia escultórica... ...difundida a nivel internacional... ...más próxima al arcaísmo... ...y al primitivismo plástico. Bourdel... ...experimenta en pos de la simplificación formal... ...y la construcción por planos. Su mirada... ...viaja hasta la Grecia preclásica... ...la antigüedad egipcia... ...o la talla románica... ...como base sobre la que construir... ...una escultura contundente... ...vigorosa y vibrante... ...propiamente moderna. La madurez como creador de Bourdel... ...quedó de manifiesto ya... ...en su primer proyecto de envergadura... ...el fastuoso programa decorativo... ...del Teatro de los Campos Elíseos de París... ...realizado entre 1910... ...y 1913... ...y cuyo éxito... ...favoreció sin duda... ...el encargo de la Virgen de la Ofrenda. En 1918... ...el industrial alsaciano... ...Joseph Bourdt... ...encomienda a Bourdel... ...la creación de una Virgen de talla colosal... ...para figurar en un monumento cercano... ...a la localidad de Niederbrück... ...indemne durante la Primera Guerra Mundial. Robusta y sugestiva... ...la Virgen se erige en símbolo de paz... ...presentando al niño al espectador... ...con los brazos alzados. Como apuntaba su autor... ...casi parece presentir el peso divino que soporta. La obra... ...esculpida en piedra... ...y de seis metros de alto... ...es declinada posteriormente... ...en otros materiales y dimensiones... ...destacando el bronce que decora... ...el patio central del Museo Bourdel... ...en el barrio parisino de Montparnasse. La de la colección del Meam... ...es fruto de la talla directa... ...técnica que consiste en ejecutar la obra... ...sobre el material definitivo... ...en este caso mármol... ...sin el auxilio de recursos mecánicos. El escultor... ...talla el bloque dejándose llevar por su conocimiento del medio... ...sin la guía que le brinda el puntómetro o el compás... ...en un proceso creativo más íntimo y más exigente... ...a nivel técnico... ...con el que pone a prueba... ...su genio y su destreza. La piel revelada. El desnudo... ...ha sido siempre... ...uno de los temas fundamentales de la historia del arte... ...desde la antigüedad... ...hasta nuestros días. Su evolución a lo largo del tiempo... ...permite descubrir los distintos paradigmas de belleza... ...que han existido... ...tanto en la esfera masculina... ...como en la femenina. En escultura... ...la belleza del cuerpo ideal... ...se ha usado como símbolo de equilibrio moral y ético... ...encarnación del potencial físico e intelectual del individuo... ...o incluso... ...como metáfora del pecado y la lujuria. Si en la escultura tradicional... ...el desnudo se asocia a un tema... ...o una historia que lo legitima... ...el artista moderno prescinde a menudo de excusas narrativas... ...limitándose a presentar la belleza depurada de la anatomía humana... ...sin accesorios... ...sin demasiadas referencias a la mitología. Así... ...el desnudo heroico masculino... ...se presenta con un mayor grado de abstracción y sobriedad. Cabe destacar también... ...la gran popularidad que adquiere el motivo de la mujer bañista... ...con el que se renueva al género del desnudo femenino... ...sin renunciar al erotismo del cuerpo pletórico... ...que se ha presentado en su esplendor. Alfredo Pina... ...desnudo femenino... ...sin fecha. El italiano Alfredo Pina... ...desarrolla la práctica totalidad de su carrera artística en Francia. Su estilo... ...deudor del simbolismo... ...se distingue por la preeminencia de formas abruptas... ...y cadencias nerviosas... ...además de por la gran expresividad de sus figuras... ...a menudo marcadas por ritmos rápidos e impetuosos. La sólida formación artística de Pina... ...en la Academia Vibrera de Milán... ...y posteriormente... ...en el taller de Gaudin... ...dan fe de su dominio técnico. En esta composición... ...Pina opta por combinar distintas texturas... ...una fina y pulida para el cuerpo y la túnica... ...y otra, mucho más rugosa... ...la de la base... ...donde el bloque de mineral está apenas desbastado. Esta tensión entre las cualidades de la superficie... ...aporta contenido a la pieza... ...sugiriendo con mayor efectividad... ...las cualidades de la materia aquí representada... ...pero además... ...refiere el principio aristotélico... ...según el cual... ...la forma depende de la esencia... ...y la materia... ...sólo existe ligada a la forma. La eternidad de lo clásico... ...Mayol El rosellonés Aristide Mayol... ...recupera el mundo grecorromano... ...en la escultura europea de 1900... ...dejando atrás el simbolismo de Gaudin... ...y las tendencias expresionistas de Bourdel... ...abanderado de un movimiento conocido como... ...Nuevo Clasicismo... ...la obra de Mayol... ...supone un retorno al equilibrio y la serenidad antiguas. Mayol ejerce una gran influencia... ...entre los artistas de su época. Es notable el influjo de su obra sobre los escultores españoles... ...y muy particularmente sobre los catalanes... ...considerándose fundamental... ...para el desarrollo de varias generaciones de creadores plásticos. El renacer de lo clásico en la escultura de principios de siglo XX... ...conlleva un nuevo interés por la tradición grecolatina... ...pero también por el mundo rural, lo popular y lo mediterráneo. Su modernidad puede apreciarse en las líneas depuradas... ...los contornos simples y un interés hacia la síntesis formal... ...que cultivan también otras tendencias de vanguardia. Julio Antonio Venus Mediterránea 1912 Obra culminante de la producción de Julio Antonio... Venus Mediterránea ayuda a ilustrar las dos orientaciones... ...que conviven en la producción del escultor tarraconense. Por un lado, la tendencia mediterraneísta... ...quizá más propia de la obra temprana. Y por el otro, el realismo centrado en los tipos populares, raciales... ...como el ventero de Peñal Sordo, también presente en la exposición. Esta segunda faceta de su trayectoria es la que le sitúa en la órbita de la generación del 98... ...cuyos máximos exponentes ensalzaron y promovieron la obra del escultor. Nacido como Antonio Rodríguez Hernández, su muerte prematura a los 30 años... ...trunca una prometedora carrera en la que, sin embargo, tuvo la ocasión de desarrollar... ...proyectos monumentales de envergadura, como el Monumento a los Héroes de 1811 en Tarragona... ...materializado entre 1911 y 1916 y tardíamente inaugurado en 1931. Venus Mediterránea deriva de uno de los motivos que integran el conjunto, la alegoría de la ciudad. De regusto arcaizante puede relacionarse con la Venus Esquilina, estatua clásica... ...fechada alrededor del año 50 de nuestra era, hoy en los museos capitolinos... ...que Julio Antonio bien hubiera podido observarla durante su estancia en Italia en 1909. Individualidad Desde finales del siglo XIX, la escultura muestra interés por narrar la evolución de la vida humana... ...y los cambios que ésta produce en el cuerpo, desde una perspectiva naturalista... ...no pocas veces acompañada de cierto sentimentalismo. Las edades del hombre y la mujer, desde la más tierna infancia hasta la senectud... ...son representadas huyendo de los convencionalismos y de las alusiones alegóricas... ...que habían caracterizado este tipo de temas en el pasado. Los matices y particularidades propios de los tipos raciales y las etnias... ...cautivan asimismo a los artistas del momento, quienes los convierten en motivos universales... ...y en referentes identitarios. En paralelo a este fenómeno, la revisión del orientalismo romántico... ...y la progresión de la globalización propician la aparición de piezas que plasman físicos exóticos. El interés por el mundo que se extiende más allá de los límites geográficos europeos... ...es particularmente relevante durante los años 20 y 30... ...convirtiéndose en uno de los rasgos distintivos del Art Deco. Joan Reboul, La Gitanilla, 1933 Joan Reboul encarna a la perfección la diversidad conceptual y material propia del arte de la generación de 1917... ...combinando cierta transgresión con el gusto por el clasicismo idealista. No se trata de un movimiento homogéneo, aunque sí presenta algunos rasgos comunes... ...como son el interés por la figura humana desde una postura más realista y menos ortodoxa. Además, Reboul integró y dinamizó el colectivo artístico de los evolucionistas a partir de 1918. Misteriosa, enigmática y de gran magnetismo, La Gitanilla es una de las obras maestras... ...de la escultura española de la primera mitad del siglo pasado. Con ella llega la consagración oficial definitiva para Reboul... ...en la forma del prestigioso premio Damián Campeñí, obtenido en 1933. Más allá del aspecto racial implícito en la representada, la obra captura las contradicciones de la pubertad... ...el complejo universo que enmarca la transición a la edad adulta. Asimismo, refleja la tensión arte-vida, a través del contraste entre los ojos pigmentados... ...y el color claro del mármol, en el que Reboul deja visibles las marcas del puntómetro. Héroes en tiempos modernos. El influjo de Menier. Las imágenes que muestran distintas facetas del mundo del trabajo... ...ocupan un lugar preponderante en la escultura moderna desde la segunda mitad del siglo XIX. Se trata de un tema vinculado al realismo pictórico o al naturalismo literario finisecular. El mayor artífice de esta tendencia es el belga Konstantin Meunier. Simpatizante socialista y concienciado con la problemática obrera, Meunier alcanzó gran proyección internacional... ...gracias a sus esculturas de trabajadores masculinos realizando tareas agrarias e industriales. Los personajes representados, lejos de ser retratos de individuos concretos... ...funcionan como símbolos universales de las clases sociales desfavorecidas. Son figuras contundentes, determinadas, de ninguna manera frágiles o desvalidas. Esculturas con gran valor poético, cargadas de dignidad y solemnidad... ...que denuncian con vehemencia la dureza de las condiciones laborales de los hombres a los que aluden. Constantin Meunier. El abrevadero. 1889. Conocido por sus esculturas protagonizadas por trabajadores... ...siguiendo la estela de los pintores del realismo pictórico francés... ...el abrevadero es una de las icónicas creaciones del artista belga Constantin Meunier. La escena representada, sólo en apariencia apacible, muestra a un hombre dirigiendo su cabalgadura a una artesa. Ambos, jinete y caballo, parecen fatigados tras lo que parece una larga jornada de penosa labor conjunta. Meunier renueva con esta obra la iconografía propia de la escultura ecuestre. En contraste con la representación convencional del tema, aquí llama la atención la falta de silla o estribos... ...amén de la sencillez de la indumentaria y la poca particularización del rostro del jinete. Hombre y animal se funden en uno. Encarnan ambos la idea del trabajo universal, recordando con dignidad y nobleza... ...la dureza de la vida de las clases humildes. El abrevadero fue concebido precisamente como motivo para decorar un aguadero público. En 1901 se inauguró una ampliación en bronce de esta composición... ...colocada en la fuente de la céntrica Plaza Ambiorix de Bruselas. Poética, lírica y movimiento La voluntad de captar el movimiento del cuerpo es una de las constantes del arte moderno... ...desde el impresionismo hasta las vanguardias. Sin embargo, se trata de un objetivo de gran complejidad en escultura... ...atendiendo al estatismo del medio y a la dificultad de escoger una única solución formal... ...capaz de traducir fielmente la sutilidad del movimiento humano. La música y la danza se modernizan hacia 1900... ...abriéndose a nuevos horizontes creativos, más libres y menos encorsetados... ...que inspiran a los artistas plásticos. Además, la popularización del deporte y la evolución de los sistemas de transporte... ...como la aviación, generan un imaginario innovador y sugerente... ...en torno a la expresión artística de la velocidad y el movimiento. El Art Nouveau, con su gusto por la sinuosidad y la ligereza... ...produjo esculturas de formas ondulantes y fluidas... ...cuya protagonista acostumbraba a ser una figura femenina elegante y delicada. Hace 1925, el Art Déco simplificó el arabesco y refirió el movimiento... ...de un modo más conceptual y menos ornamental, más dinámico y hedonista... ...caracterizado tanto por la extracción geométrica como por la evocación clásica. La producción de Josep Clara no esconde la fascinación... ...que el escultor sintió por el mundo de la música y el baile. Desde su amistad con la bailarina estadounidense Isadora Duncan... ...a su relación con la catalana Áurea de Sarrá... ...pasando por la admiración por el exotismo de Josephine Baker... ...y la contundencia racial de Antonia Mercé o Tórtola de Valencia... ...Clara transporta las artes plásticas, la magia y el misterio... ...de los espectáculos de danza moderna. Isadora Duncan se inspiró para su baile libre, vital y espontáneo... ...en motivos observados en frisos y vasos decorativos antiguos... ...una fuente de inspiración de naturaleza clásica... ...que le permitió romper con el encorsetamiento propio de la danza tradicional... ...saliendo a escena descalza y apenas cubierta con ligeros velos. Desde que se conocieran en París, en 1902... ...Clara la dibujó incansablemente. De aquellos apuntes surgieron obras como El ritmo, traducción poética... ...del movimiento, esencia de lo fugaz y de lo efímero... ...sublimado en el cuerpo de la mujer y en su elegante dinamismo. La exposición El cuerpo y la materia... ...en la escultura de la colección del Museo Europeo de Arte Moderno... ...es una producción de la Fundación Caja de Burgos... ...que permanecerá abierta hasta el 26 de enero de 2020. La Fundación Caja de Burgos La Fundación Caja de Burgos La Fundación Caja de Burgos La Fundación Caja de Burgos